12 años de paz inalterable, desconocida desde la muerte de Numa Pompilio, disfrutaba el mundo. Cuando Dios, dirigiendo su compasiva mirada hacia la tierra, decretó bajar a ella en forma de hombre y derramar su sangre por el delito ajeno. Y amándole a su Dios, su rey, le pedía con las lágrimas en los ojos que le enseñara su uncio. Pilato se pasea por su camerino con ademán receloso, pues el estruendo que cunde por Jerusalén le inquieta. Se abre la puerta y aparece su esposa Claudia. He tenido un sueño horrible, espantoso, pero lo más particular, lo más extraño, es que he soñado despierta. ¿Acaso has salido de la ciudad? No, ya te he dicho que he tenido un sueño horrible. Contra él como lobos hambrientos. Y Jesús, con sí que amantable mansedumbre, se dejó atar las manos por el camino. Las burlas sangrientas, mansillándole eternamente. Tú eres nuestra mano. Tú solo tienes palabras de vida y de muerte sobre los judíos. Apio, ¿qué ocurre? Los cuarecedos le traen un reo para que lo juzguen. Fórmame una escolta. ¿Qué has hecho tú para que deseen tu muerte? ¿Cuánto ante nace el venido? ¡Pueblo! 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 ¡He interrogado a este hombre y no le he oculpa alguna! ¡Miserable! ¿Desprezas mis amenazas? ¿Estás loco? ¡Haz un milagro! Por rigor de mi cólera, caerá sobre tu cabeza. ¿Hago mal en meritarme contigo? ¿No? Sin duda, ilustre Rey, me crees inferior a tu persona y me desprecias. Mi Rey, con su debido respeto, tú le ofreces a este hombre una corora en cambio de un milagro y él no lo hace. ¿No te das cuenta? Es cierto, has hecho perder mi tiempo a ustedes. Dale a Jesús la túnica y llévenselo a Pilato. ¡Vamos, mi Rey! Ya tengo todo. Acuérdate, puede. ¿Qué pasó? ¿Estás cansado? ¡No, no lo he hecho, no lo he hecho. Ahora ponemos la túnica digna para un Rey. ¡Vamos, mi Rey! ¡Rápido, mi Rey! ¡Vamos, mi Rey! ¡No me confesas y tú para córnele! Padre, mi corazón está listo. Dígale a tu padre que te venga a ver. tres. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Quince! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos, mi Rey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vAM! Así no se vale. ¡Hueve! ¡Seis! ¡Y uno! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdonamos, perdonamos, no lo he explicado. Eso es suficiente. Ve a las israelitas, hasta la figura de hombre perdido. Despreciale. Ya bastante castigado está por sus crímenes. ¿Qué les importa si este hombre vive o muere después de la ofrenda que acaba de recibir? ¡El de Bárbara lo aconseja! ¡Suscríbete o no! ¡Judíos! He interrogado a este hombre por tercera vez. Y mi conciencia dice que es inocente. O al menos que no merece la muerte. Entre ustedes, tráeme a Bárbara. ¡Suscríbete o no! 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 ¡Que caiga sobre sus verdugos! ¡Suscríbete o no! ¡Suscríbete o no! ¡Él sí lo siento! ¡Él sí lo siento! ¡Él sí lo siento! Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Las acusaciones criminales de los sacerdotes, escribas y fariseos, la conmoción y clamor del pueblo contra Jesús de Nazaret, concordando todos y diciendo cómo ha alborotado y conmovido toda la ciudad y pueblo. ¡No, tú, llévalo! ¡No, tú, llévalo! ¡No, me puede castigar Dios! ¡Llévalo tú! ¡No! ¡Su papá me va a castigar a mí! ¡A mí me va a pegar, mejor llévalo tú! ¡No, a Dios no! ¡Llévalo tú! ¡Llévalo tú! ¡Papá, ya no quiero estar llevándolo! ¡Vengan de jugar con ese escorri y ponle en su cruz! ¡Rápido! ¡Aterrizalo! Te adoramos, oh Jesucristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Y así poder reconocerte y aceptar las consecuencias del compromiso de nuestra fe ¡Vámonos! 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 ¡Camine! ¡Vámonos! ¡Miren eso! ¡Vamos Rey! ¡Vamos! ¡Que no tengo su tiempo! Dice que no sabemos lo que hacemos, pero yo estoy bien, seguro que este latigazo lo va a doler ¡Vámonos! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la plaza? No sé ¿Se ha realmente venido? Te adoramos, oh Jesucristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo a mí y a mi pecador. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Dolores, ruega con nosotros. ¡Por Dios! ¡No para atrás, mi Rey! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Júrese! ¡Vamos, mi Rey! ¡Júrese! ¡Te pagas tu cruz! ¡Te adoramos, oh Jesucristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo te tienen! ¡Octava estación! Jesús consuela a las mujeres que lloraban. ¡Apúrese! ¡Vamos, mi Dios! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Muy poco me falta! ¡Múrese! ¡Vamos, que hay tantos! ¡Vamos, que hay tantos! ¡Espera en todo esta área! ¡Espén todo esta área! ¡Pasa Dios! ¡Mami, ¿así? ¡Apúrese! ¡Apúrese! Te adoramos oh Jesucristo y te bendecimos, su cuerpo está sumamente debilitado y su alma siente angustia de muerte, los verdugos no se mueven a compasión. ¡Ahhh! 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 ¡Piedad! ¡Ahhh! Toca el premio mayor, yo me tropiezo por tu culpa. ¡Vamos, muévanse, ¡apúrense! Miren a este rey, ¡mírenlo! Está cansado y se dice ser dios. ¡Ahhh! ¡Dónde está tu pueblo? Nadie viene ayudando. ¿A tus seguidores? ¡Ninguno se atreve a venir a ayudarte! Mira a todo el pueblo, ¡mírenlo! Y mírenlo bien. Esto lo pasa a cualquiera que va contra Roma. Proclámense rey y ustedes también tengan lugar en una cruz. Te adoramos, oh Jesucristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Pegadas ya a la carne a causa de las heridas sufridas en sus caídas y sobre todo en la flagelación. No, 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 no. ¡Es mía, te digo! ¡Es mía! ¡Alto! ¿Qué pasa aquí? Yo quería ser túnica, yo quería ser rey. ¿Y qué te la mereces tú? Yo no lo latigué más. ¿Y en el caso no lo anduvo latigando? Yo también lo latigué. ¡Por río, no lo atigamos! Suelta a esos. ¿Tienen que ser crucificados? No, señor. Entonces se callan los dos y se portan como militares. Ahorita paramos otra cruz. Y allá. Y en vez de tres van a ser cinco. ¿Oyeron? Sí, señor. ¡Ah! ¡Ahora, como hombre! ¡Ah! ¿Alguna de agua? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¿De que no siente el dolor? ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Salva todo! ¡Miren! ¡Salvate! y salvalos a nosotros estas no blasfemes no dudes del poder de Dios recocíjate ante la gloria que te cabe por morir al lado del Mesaya nosotros sufrimos pagamos la pena que merece nuestros delitos más Jesús era hecho daño nunca a nadie Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino pero no tienes sed lo que tenías sed pues en tus manos me encomiendo mi espíritu por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador décima segunda estación Jesús muere en la cruz en las tribulaciones y en las pruebas a que seamos sometidos permite que siempre seas tú nuestra esperanza de lograr la vida eterna un maestro un maestro joven un maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!